A partir de hoy, 19 de julio de 2017, para los vuelos directos a Estados Unidos, las líneas aéreas aplicarán medidas extraordinarias de seguridad, que tienen que ver con la revisión de aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular o smartphone. La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue informada por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América de la entrada en vigor de tal medida. Se recomienda a los pasajeros que tengan planeado viajar a los Estados Unidos, tomen en cuenta que deberán presentarse en el aeropuerto tres horas antes de la hora marcada como salida de su vuelo para cumplir con los citados procedimientos, señaló la SCT en un comunicado. Asimismo, se sugiere que en su equipaje de mano lleven la menor cantidad de equipos como los mencionados, y que estén conscientes de que deberán someterlos a revisiones de seguridad y presentarlos por separado del resto del equipaje y sin funda o protección de ningún tipo. En marzo pasado, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió portar todo aparato electrónico en aviones que venían de siete aeropuertos de Medio Oriente y del Norte de África, por el temor de que teamoristas coloquen bombas dentro de las laptops. Originalmente, aplicaba para diez aeropuertos, pero se levantó la restricción para los vuelos desde Dubái y Estambul y desde Abu Dhabi. El pasado 28 de junio, el DHS anunció nuevas medidas de seguridad para los vuelos hacia Estados Unidos que aplicarían progresivamente en 105 países. Los controles adicionales afectarían a un total de 280 aeropuertos, 180 aerolíneas y 325.000 pasajeros por día en promedio. Bueno, pues las personas que hoy 19 de julio viajaron a los Estados Unidos se encontraron con esta sorpresa porque no tenían conocimiento. Quienes vayan a viajar a partir de mañana, pónganse abusados para que no los sorprendan y no se les vaya el vuelo por llegar tarde para todas las revisiones. Les agradezco su atención, les deseo muy felices vacaciones y los invito a que se suscriban a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!